Música Ya gestionamos el permiso con comunicaciones de aquí de la alcaldía de San Salvador Y también tenemos ya el permiso de los señores agentes de CAN Así que vamos a darles una cobertura en ese preciso momento a todos y cada uno de ustedes Como está quedando aquí el centro de San Salvador reordenado De lo que se está hablando en las redes sociales, de lo que se está hablando a nivel mundial El reordenamiento aquí en San Salvador Así que acompáñenme todos y cada uno de ustedes que ya lo están viendo en el canal Porque vamos a dar un recorrido específicamente aquí en la calle principal En uno de los acontecimientos en todo El Salvador Algo histórico que se está dando el reordenamiento Bueno, bienvenidos, acompáñenme, vamos a caminar un poco en ese preciso momento Tenemos pocos minutos, así que vamos a aprovecharlos de la mejor manera Bueno, aquí estamos, mire, directamente como se mira todo eso allá al fondo Como antes era un desorden total Pero hoy por hoy se vienen nuevos planes que se van a estar implementando en el transcurso de los días Por decirlo así, están desalojando todo, los usos que estaban aquí en la calle Toda la variedad de locales Porque esto va a ser algo muy pero muy bonito aquí en El Salvador Así que bienvenidos todos y cada uno de ustedes Vamos a hacer un pequeño vlog Gracias a todos los que ya están conectados A todos los que los están viendo en este preciso momento Bienvenidos Vamos a dar un recorrido Como ustedes pueden ver allá al fondo Allá, justamente allá Todo eso cuando estaban las ventas Aquí no se podía apreciar nada No se podía apreciar, mire, en los edificios que están aquí al fondo Esto es parte del patrimonio cultural que tiene El Salvador Bueno, sí Estamos aquí barachando Descargando Aquí andamos, mire, recorriendo la calle Rubén Darío A donde específicamente había mucho movimiento de vendedores Bueno, y sin duda alguna hoy ha quedado solo todo esto Va a quedar muy pero muy bonito Así que les invitamos a todos ustedes para que puedan venir más adelante A apreciar cómo se está realizando el reordenamiento Aquí en el centro de San Salvador Créanme que hemos pedido permiso para unos cinco minutos Para poder grabar esta toma Allá al fondo, miren, como ustedes pueden apreciar Allá al fondo está un emblemático Un emblemático edificio que ya les voy a estar mostrando un par de fotografías A todos ustedes Continuamos aquí recorriendo el centro de San Salvador Señoras y señores Bueno, contarles que el que se mira allá al fondo Es sin duda el mercado A donde todos los vendedores que estaban aquí En esa calle Van a ser reubicados Ahí se van a reubicar Van a hacer el comercio aquí en San Salvador De forma ordenada Así, de forma ordenada Aquí se van a reubicar Este es el nuevo mercado Hula Hula, ¿verdad? El nuevo mercado Hula Hula Así es que es parte de lo que andamos realizando En ese preciso momento Créanme que tenemos pocos minutos Por eso queremos aprovecharlos Al máximo San Salvador Se están haciendo las cosas de la mejor manera Reordenando un desorden que había aquí De años y hoy en día Esas calles han quedado completamente solas Aquí al fondo, señores Donde pueden observar Aquí al fondo Es el nuevo mercado Es el nuevo mercado Hula Hula Mira, ya está Al fondo Es el nuevo mercado Hula Hula A donde van a ser Todos los vendedores reubicados Así que sigan viendo ese contenido A través de JCBlog Un medio de comunicación 100% chalateco Como todos ustedes Continuamos aquí en el centro De San Salvador Aquí estamos a un costado Sin duda alguna Ustedes ya van a ver A donde estamos A un costado del Palacio Nacional Hemos venido a ver Como está El reordenamiento Aquí en San Salvador Aquí andamos pasándola bien En el mero centro de la capital Allá al fondo Allá al fondo A ver Se lo voy a mostrar Allá al fondo Está el Palacio Nacional Y aquí a mi espalda Y aquí a mi espalda Está la catedral Aquí está la catedral Miren Allá al fondo Está la catedral de aquí De San Salvador También quiero mostrarles un poco señores Aquí está el monumento Al capitán Gerardo Barrios En ese preciso momento Está allá al fondo Como ustedes pueden ver Aquí al fondo Bueno Es una Es un homenaje A la memoria del capitán Gerardo Barrios Fue en 1909 Específicamente Ese monumento Donde Se Realizó Quiero dejarlos Allá al fondo Allá al fondo Está Ahí mero El monumento Al capitán Gerardo Barrios Aquí estamos señores Recorriendo El centro De San Salvador Allá al fondo Está El Teatro Nacional Aquí estamos señores Dando ese pequeño recorrido Aquí En el centro De San Salvador Ya que Hay mucha gente Déjenme decirle Que hay mucha gente Que se viene a disfrutar Con la familia A una tarde Estupenda Aquí en el mero centro De San Salvador La estamos pasando Más que bien En esa Oportunidad Bueno aquí llegamos al parque Libertad señores Aquí estamos ya en el parque Libertad Tremendo ambiente Que se vive aquí Música Bueno Ambiente Ya les voy a mostrar Cómo está El ambiente A esa hora De la tarde Aquí señores Se vive Al máximo Aquí en El Salvador Se vive al máximo Aquí en El Salvador Señores Aquí como que hubiera un mano a mano Pero No de orquestas No de discomóviles No que De grupos musicales Miren Está bueno aquí Bienvenidos Vamos a disfrutar aquí En el parque Libertad Se llama aquí El parque Libertad Vamos a disfrutar aquí En el parque Libertad Señores Un poco Vamos a disfrutar aquí ¡Gracias! 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 Bueno, es parte de lo que se vive aquí en el centro, señores. Ahí están los músicos. Con toda la actitud positiva. Ahí están los músicos. Parte del ambiente que se vive aquí en El Salvador. Justamente aquí en el centro. ¡Gracias! 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 Bueno, es parte de lo que se disfruta, señores. Aquí en El Salvador, el pulgasito de América, el más picoso, el más sabroso. ¡Vámonos pues! Uno, dos, tres! ¡Gracias! Aquí los atadoreños vienen a hacer ejercicio, vienen a bailar un poco ¡Suscríbete al canal!